Desde la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, participamos por primera vez en la 19ª Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, que este año se organiza bajo el lema Por una ciencia inclusiva. Para ello, hemos organizado 5 talleres para niños de entre 6 y 13 años donde pueden participar, divertirse y convertirse en enfermeros por un día. Una enfermera es una persona que te atiende y te cuida cuando lo necesitas y te ayuda. Me gusta que haya gente ayudando a otra gente. ¿Sabrías interpretar estas constantes vitales? ¿Cómo las medimos las enfermeras? Haremos de enfermeras, pero también de pacientes y manipularemos material de hospital, urgencia y ambulancia. ¿Qué pasa si voy al baño y no me lavo las manos? ¿Cómo se transmiten las infecciones? ¿Sabes qué cambios ocurren en el cuerpo de una embarazada? Trabajar en equipo es siempre un buen refuerzo. Lo descubriremos desde la cooperación enfermera. Una vez superados los 5 talleres, los alumnos recibirán su carnet de enfermero e enfermera investigador sellado por nuestros profesionales. ¿Te gustaría asistir? Consulta toda la información en nuestra web de FUDEN www.fuden.es